Estamos nuevamente, frente a frente, después de tanto tiempo. Mi vida se marchita inútilmente, necesita tu aliento. Ni las nieves del tiempo han podido arrancar nuestro amor. Y hoy que estamos los dos acabando, no hay que guardar rencor. No supe qué decir en ese instante, porque sentí tristeza. La tristeza había rodado tan intensamente, pero tenía nobleza. Esa noche fue larga e interminable, habían sufrido tanto nuestras almas que los dos comprendimos que era tarde al querer remediar aquel agravio. Y con una mirada de amargura, te dije con el alma, echa pedazo lo poco. Que nos queda de ternura, que lo reciba Dios entre sus brazos. Y con una mirada de amargura, te dije con el alma, echa pedazo lo poco. Que nos queda de ternura, que lo reciba Dios entre sus brazos.